¿Cómo no? Son 23 países, ¿no? Nuestra Tele Internacional. 23 países en diferentes cableoperadores. La manera más sencilla para saber en qué cableoperadores y en qué horario es en www.nuestratelainternacional.com. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, te cuento que me contaron por ahí un pajarito que estuviste muy bien acompañada en una entrevista últimamente con una mujer que queremos muchísimo aquí en RZN y se trata de Lina Polanía, que justamente hace un par de semanas inició un gran proyecto llamado Girls O'Clock junto a una amiga. Y bueno, esto para todas las mujeres y también los hombres que le interesa mucho el tema de la moda, pues es un espacio perfecto, pero quién mejor que ella con Hernancito que nos cuente todo acerca de este maravilloso proyecto que ustedes pueden ver todos los sábados en la noche aquí en nuestra Tele Internacional. Estoy muy contento porque tengo a alguien de la familia de nuestra Tele Internacional en el día de hoy. Lina, querida, bienvenida a tu trendiano. ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien, Hernán! Me encanta saludarte. ¡Wow! Imagínate que hago parte de la familia de RZN Internacional, ha hecho muchos años. Lo sé, lo sé, pero entonces ahora yo orgullosamente digo que estás integrada a toda esta dinámica. Volví. Volviste. El buen hijo, la buena hija vuelve a casa y sobre todo que vienes con un proyecto espectacular que por estos días tuvimos la grata noticia de que lo lanzaste en la programación nuestra y quiero que por favor le cuentes a la audiencia de Trendiano de qué se trata Girls Up Clock, de qué estás haciendo tú como siempre tan proactiva y tan hermosa. Cuéntanos, Lina. ¡Ay, tan divino! Pues mira, uf, este es un proyecto que nació en mayo del 2019 aquí en mi cocina, que mi cocina para mí es todo en mi vida porque aquí nacen sueños y se hacen realidad. Nació aquí con mi amiga Fiorella, con quien hago el programa. Un día conversando y conversando y conversando y llegamos al resultado de que, bueno, pero pues no nos podemos quedar sentadas en una oficina toda la vida. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces dijimos, nos encanta, a las dos nos fascinaba la moda, nos encanta ahora más. Nos fascinaba la moda. Cubríamos casi que el tema similar porque trabajábamos en un canal de televisión en donde cubríamos algo juntas. Y entonces nos la pasábamos juntas de arriba para abajo, nos hicimos muy buenas amigas y empezamos a crear un sueño. Poco a poco, todos los días, nos íbamos juntas en el carro, hablando, hablando, botando ideas. Y nace Girls Up Clock, un día en el que dijimos, vamos a dejar todo atrás, vamos a dejar nuestra oficina y pa'lante, pa'lante, vamos a ser emprendedoras y vamos a guerriarnos las juntas. El público al cual está dirigido tu programa es una audiencia heterogénea, una gente que de pronto le interesa ver las tendencias o ser compradores o sencillamente referentes de lo que ustedes exponen en Girls Up Clock. Bueno, Girls Up Clock es un programa periodístico, claramente, en donde hacemos entrevistas con gente muy importante en la industria. Entonces, nosotras queremos entrarle a muchas personas. Entonces, uno, no solamente a la gente que le encanta la moda, que le encanta saber cómo ocurren estas semanas de la moda, sino también a las personas que les encanta soñar viajar por medio de los ojos de otras personas, que quieren conocer Nueva York, cómo se viste la gente en Nueva York, qué hace la gente en Nueva York, cómo funciona una semana de la moda en Nueva York, o en Londres, o en Milán, eso cómo se come, mostrarlo, porque es que muchas veces soñamos con los viajes de otras personas y es bonito entretener y enseñar a la misma vez un tema del que no estamos acostumbrados a ver en televisión o en las redes sociales de una manera profesional. Entonces, quisimos, y si queremos llegar a compradores, por supuesto, queremos llegar a toda América Latina, por lo menos nuestro vestuario era diseñadores de muchos rincones de Latinoamérica. Quisimos como que nos, queremos que nos vean todo tipo de personas, mayores, menores, menores que quieran empezar a estudiar moda, que se empiecen a enamorar, ¿no? Todo el mundo. Buenísimo, buenísimo. Ahora, la pregunta importante es, claro, tú estabas diciendo, este proyecto nació prácticamente finalizando el año anterior, el momento es un momento coyuntural, porque pues digamos que literalmente hay muchas cosas que están suspendidas o están cesantes por las razones de confinamiento, de distanciamiento social, ¿cómo has pensado? Porque yo me imagino que la moda, por supuesto, no se acaba, los desfiles no se acaban, las tendencias no se acaban, pero ¿has pensado cómo está por venir los apoyos que vas a necesitar para tu programa con lo que pasa en el mundo entero? Bueno, todo cambió, ¿no? Entonces, nosotras teníamos planificado un itinerario 2020, en este momento estaríamos en Madrid, por ejemplo, en la Semana de la Moda, imagínate, en España, pero claro, todo cambia, entonces nos tenemos que acoplar a lo que está sucediendo, como tú, como todas las personas. Así es. En este momento, lo bueno es que tenemos material para emitir hasta finales de agosto. Entonces, tenemos una temporada ya grabada que alcanzamos a grabar, valga la redundancia, en este viaje que hicimos durante un mes, fue un mes entero de puro trabajo. Estar en primera fila aprendiendo y qué más rico que contigo y con Fiorella en este programa fantástico en nuestra tele internacional, Girls O'Clock. Te mando los picos desde acá porque el distanciamiento social nos obliga si estemos de pita relativamente a mandarnos estos cariños y ya sabes, Girls O'Clock por nuestra tele internacional. Recuérdame el horario, por favor, ¿estamos a qué hora? Bueno, señoras, señores, amigos de Reserva Internacional, nos vemos los sábados 10 de la noche, horario del este, 9 de la noche, hora Colombia. Estamos en todos los operadores de cable, así que no hay ninguna excusa, nos vemos en Girls O'Clock. Se te quiere mucho. Chao, mi divina, Liza.